Business, quiero suicidarme, ya no puedo resistirme, solo quiero irme, solo all my shitness, desde los 90's, 2003's Rapestay, esa es la final, mano arriba, Rapestay, cuenta y va, 3, 2, 1, tiempo Te lo digo no es por joda, anda corre afeítate, parece Jesucristo del San Cristóbal, no se yo que te digo Esa es mía, nadie me la roba, esto se mira como Pachi integra Hoy día te voy a hacer comer brea, porque tú eres el loco de Andrea, que come diarrea Nadie te roba, cállate animal, te robe las ganas de ganarte desde que estoy en la final Es la gran diferencia que tú no sabes de rapear, así yo vengo con la pana y te voy a trabar Tú eres Pachi, achícate, ante este mes que viene con pana para joderte en el rap No me jodas, repetida, ¿qué mierda hace usted? Este es el rap, respeta el mayor del nivel Obviamente en el escenario voy a respetar, porque soy Mario y tu Wario Entonces mira como de extra, yo te enseño acá lírica, mítica, maestra Debo comer más menestras, pero tú estás gordo, estás que aprestas Eso es freestyle y style, tú eres a Kun Rottweiler Kun Rottweiler, soy un perro, soy un canino Alguien que viene y huele tu destino, tu camino, tu sendero prohibido Mi amigo, sigo por eso que este castigo, no te hablo pero te maldigo Es la gran diferencia y no sabes, tú eres Pachi Un contrincante estúpido, demasiado fácil Agis, realidad mental es lo que yo mantengo Y tengo gratis, buen sustento ¿Cómo sustento? Si no lo ha demostrado Nunca me has sometido, engreído, estás cagado Tú eres al canchicolo que siempre se ha alzado Pero yo soy aquel peruquero que te ha afeitado Pero, a lo estilo de la película Y te voy a cortar la yugula, yo acá soy Calígula Mira, tú no imaginas Porque yo en el track, en el rap, soy el que te trajina Calígula, pero tú eres un ridículo Te doy más agresión que los doce del patíbulo Si abras de película, espera hermano, sabes que te jodo en Juan Porque mi nivel es alto como la pata de bandán Es la gran diferencia, yo soy aquí, chan Oye, ti, en el free, brulí con su kirri Mando por aquí, oye, free, ki No jodas que te hago pitrimitri ¡Mierda! 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 ¡Tamare! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Comienzo yo, madafaka El meco ataca Ey, eres fácil, no lo veo, tranca El meco viene después de tiempo y con pano día te ataca ¿Quieres ganar con ese talento? Reinícialo, a ver si un día me ganas No te he escuchado Ahora estoy prendido Es que me había reiniciado Porque acá, tú no tienes el aire Ni reiniciando mi vida, dejo de ser freestyler Freestyler, con esa la cagaste Cuando reiniciaste Se ahorraron los pasos que algún día dejaste Es la gran diferencia, hermano Yo maco el contraste Yo no me reinicio porque me mantengo vivo Con lo que guerreo, hermano No, si reinicio mi vida No, yo tendría drogas Y me dedicaría a meditar, a hacer yoga ¿Y sabes qué? Si meditaría O si reiniciaría mi vida Crearía otras Crearía otras Yoga todo el día como mongol No es mi culpa que te mueras de calor Por el sol, huevón Tú vas a reiniciarte Que te crees computadora Es tu cerebro Y no me jodas Soy un agente de Matrix Lo reinicio Lo hago así de fácil ¿Sabes por qué lo hago, mongol? Porque de paso Ya traje el ente el palzol Lete el palzol Lete el palzol Hermano Estamos de noche No te pases, cerrano Escucha, ¿vas a reiniciarte? ¿Te crees, Matrix? Pero mis balas te atacan Y no son fáciles Reiniciamos las lunas Llega el vampiro que invocas Y obviamente a tu cuello Mordidas, loca No sabes Estamos reiniciando la noche Hermano, la temática Que destrabe Es reiniciarse Reiniciarse Conocerse Hacerse una introspección Buscarse Encontrarse Meditarme ¿Quieres cogerme? No sabes de eso Voy a ofuscarte Solamente con mencionar RAP es mi arte Obviamente Porque yo soy no mortal Buscarse Sentirse En un fuego etéreo Ser antisocial De eso se trata, huevón Yo me conozco bien Y tú no tienes la noción ¡Tiempo! ¡Mano! Una real final, ¿ah? Una real ronda Nos han dado ¡Vamos, feo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo no soy Zeus Soy Hades La guerra Vas a aprender Que destrabe Dime algo bueno Te juro que Rapeando hoy día Yo te entreno Cállate, maldito pose Tú no eres Hades Has decepcionado A todos tus dioses La gente te ve Te mira y ni te conoce Te ignoran Monse El Vítel Rose ¿Qué hablas tú de hecho? Hades Ha demostrado talento Que no has hecho Huevonazo Eres perra Yo calmé toda la guerra Calmaste toda la guerra Toda la guerra Si te escondes perra Yo te busco Pero bajo tierra Es la gran diferencia Que el meco hoy día Te atierra Porque tu mente no se abre El culo se te cierra No el culo se me cierra ¿Qué hablas así tú cagado? Búscame en la tierra Soy un soldado camuflado No tienes nada que hacerte un mierda Porque te enfrentas al mejor De toda esta selva Un soldado camuflado Que se cree franco tirador Ya pareces un ególatra Tú eres imotepodrido Dejame una aptra Tú no vas a firmar Acá tú las actas Y tu lírica pa' un ferrima En rima no está apta No está apta No soy ególatra El meco de monstra Que trae el nivel Que tú no das Es la gran diferencia Tú eres pachi Te lo repito Eres bueno Pero hoy te finiquito Yo soy Repito Que nutra Y acá niñito Eres reputa El paranormático Paradigmático No eres fanático Fanático Cállate huevón No se discuta Soy reputa Cago tu reputación La adivinaste Es muy predecible Eres muy bueno Tu cerebro sí es increíble ¡Tiempo! ¡Tiempo! Hoy un aplauso para Pachi Que estuve en la chabla También a mí 290 pisceras dobladas Nike Ahora gorras planas Ellos lo saben Lo saben